a los periodistas que se quedan sin empleo, a los trabajadores que no les alcanza para alimentar a su familia a todos aquellos que hoy se ven sometidos a la humillación de un régimen que quiere una sociedad de esclavos hoy les decimos, tenemos la visión, tenemos la fuerza y ahora con el Congreso Ciudadano tenemos la organización para hacer realidad este cambio político el Congreso Ciudadano, si, es inédito, nunca ha ocurrido en la historia de nuestro país pero nunca en la historia republicana de Venezuela el ciudadano tenía una tarea de esta magnitud es un desafío colosal, pero esta tarea y esta lucha no es solamente delito